Mientras en Michoacán se destapó otro escándalo al revelarse que las mastografías contratadas bajo el gobierno de Silvano Aureoles no se realizaron y algunas de las que sí se hicieron arrojaron diagnósticos tardíos cuando algunas pacientes el cáncer ya las había invadido. En Michoacán, padecer cáncer de mama es casi una sentencia de muerte. Solo dos de cada diez mujeres logran sobrevivir. Que la corrupción mata y que el feminicidio y que todas estas formas y expresiones y otras formas de violencia contra las mujeres están en el Estado. De 2015 a 2021 el gobierno perredista de Silvano Aureoles pagó 402.3 millones de pesos a la empresa Movimedical SADCB para que ocho unidades móviles practicaran mastografías. Pero la meta de estudios practicados nunca se logró. En su primer año de arranque, 2016, el convoy de mastografías realizó 35.990 estudios. Pero para 2021 el número había bajado a 9.322. Como los tres primeros años no se aplicaron más de 34.000 estudios, los últimos tres años de administración de Aureoles el programa ya ni siquiera tenía una meta. Yo pensé que me iban a hacer el estudio con el mastógrafo. Se supone que ahí lo traían. Claro. Dice que no, que solamente la toquetearon, que nada más la revisaron así con las manos, como te revisa una enfermera. Pero además, otras negligencias y retrasos en el programa llevaron a varias mujeres a que su cáncer se agravara. María se realizó los estudios en abril, pero fue hasta septiembre cuando le dieron el diagnóstico. En 2016 a Patricia le dijeron que estaba bien. En 2017 que no tenían el servicio y que fuera un particular. Por el diagnóstico tardío, el cáncer se extendió al colon. Y la señorita doctora me hizo el estudio y me dijo que si yo traía 500 pesos, le dije que sí. Y ya me dijo, pues vaya a hacerse una mastografía o un ultrasonido. Y yo fui y me la hice. Y ahí me dijeron que tenía cáncer de mama, que traía dos tumores. En el caso de Martina, pasaron ocho meses para recibir su diagnóstico. Esto, pese a que Movimedical debía entregarlos en 15 días. ¿Y para qué es esto? Y luego yo le dije, me dieron para saber si tiene cáncer o no. ¿Qué va a hacer de mis hijos? Ahora con el cambio de gobierno, muchas de las pacientes con cáncer tienen sus tratamientos parados. Con información de Patricia Monreal, Azucena por Milenio. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.